Bueno, Emiliano, ¿qué te pareció esta sesión de fotos tan especial? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde que Jessica me propone la idea de participar del calendario de síndrome contenta, en positivo me pareció una idea genial porque de esa manera podemos colaborar a ayudar a mostrar a estos niños que son iguales a todos y demostrar también que si nosotros no le ponemos obstáculos, ellos no tendrían ningún inconveniente en desarrollarse. Y bueno, cuando me plantea la idea de hacer las fotos con Diego me pareció genial por un tema de que estamos muy identificados, que han corrientes con el chamamé y también mostrar a la sociedad que la música no solamente es sana, sino también mostrar la otra contraparte de la inocencia de estas pequeñas personas. Desde tu lente es un momento muy especial, reflejar algo tan simple y tan complicado muchas veces como es la inclusión. Exactamente, bueno, eso es lo que tratamos de demostrar y por eso decidimos colaborar, ¿viste? Lo que se intenta es demostrar también a la sociedad que podemos ser como ellos. La inocencia que tienen ellos es algo admirable y deberíamos imitar en muchas situaciones. Por eso deberíamos proponernos entre todos de colaborar para poder hacerle la vida más fácil a ellos. O sea, ellos tienen, si tienen algún tipo de inconveniente es porque nosotros le ponemos esos obstáculos. Más allá de Martina, vos también sos de aquí, tu trabajo a dar la vuelta al mundo, esa es otra gran responsabilidad, ¿lo pensaste mientras sacabas, mientras gatillabas? No, la verdad que no lo pensé, pero sería genial de que puedan conocer nuestro pueblo, por eso también decidimos hacer las fotos acá en la playa. Creo que era una buena idea juntar la música local con una modelo tan linda como Martina, que encima se portó genial, y un cantante como Diego que representa muy bien a nuestra provincia. Dijiste que eran los dos enfrentados y vos con el instrumento en la mano. Cuando nosotros veamos la foto, ¿cuál es el mensaje que nos tiene que llegar? ¿Qué es lo que vos quisiste plasmar en esa imagen? Que la música sana y que la alegría de estos niños debe contagiar a todo el mundo. No, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.